Con un aporte de 19 millones y medio de colones, la Unión de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos del Sur, Utagás Sur, ubicada en el Cantón de Corredores, podrá mejorar una sala de capacitaciones que tienen. La intención es equipar la sala con todo lo necesario para la atención de la población y que se tenga un espacio para diferentes actividades. Bueno, el giro principal de la organización es que tenemos un convenio con la caja para brindar el seguro a nuestros productores. Tenemos alrededor de 850 productores, que son principalmente del sector Palma y un poco de arroz. Entonces, nuestros productores tienen acceso al seguro social a través de este convenio. Entonces, parte también del trabajo social que hacemos es tratar de presentar proyectos como este, que pretende equipar una salita que tenemos para dar capacitaciones, equiparla con equipo de cómputo para brindar cursos a la población, tanto afiliados de nosotros como no afiliados. El proyecto consta de equipar la sala con un mobiliario, equipo de cómputo, un proyector y acondicionarla con un aire acondicionado más potente, porque el que tenemos es pequeño. Entonces, como los equipos tecnológicos emiten calor, entonces hay que poner un equipo de aire acondicionado más potente. El proyecto no fue fácil. Pasaron varios años para tener acceso a esos recursos que provienen del Instituto Mixto de Ayuda Social. Bueno, esto fue bastante atropellado. El proyecto, de hecho, en diciembre de 2019 nos comunican que le dieron el visto bueno, que ya teníamos que presentar la documentación, pero se vino lo de la pandemia. Eso nos mermó un poco lo que fue la tramitología que había que hacer. Muchas de las cosas, por el miedo que se tuvo al principio de la pandemia, costó reunir algunos documentos y algunos requisitos que se necesitaban. Y fue hasta enero de 2021 que logramos presentar ya toda la documentación necesaria. Y hemos esperado con ansia esta firma que se va a dar el día de hoy. Precisamente como parte de las gestiones, este 16 de julio se llevó a cabo la firma del convenio entre la agrupación y el IMAS en las instalaciones regionales ubicadas en San Isidro de El General. Son alrededor de 20 millones de colones que van dirigidos a fortalecer el equipamiento que tienen en su centro de capacitación que al mismo tiempo les permitirá seguir desarrollando actividades para fortalecer a sus asociados allá en corredores. Son fundamentales porque concretan inversiones estratégicas. Con asociaciones de productores se impacta positivamente a las familias, les permite mejorar sus condiciones de trabajo, de operación, les permite también poder generar otros proyectos, es decir, mejorar canales de comercialización y demás. Entonces, este tipo de proyectos donde básicamente no solo hay una transferencia al Estado, sino también que se da la caña de pescar. Es decir, a las familias se les permite construir, responde a necesidades de la comunidad organizada y por supuesto que para el Ministerio de Economía, el Ministerio que se enfoca en la empresariedad, en el microempresario del país, por supuesto que esto es de vital importancia. La Unión de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos del Sur tiene alrededor de 850 productores afiliados y nació el 10 de junio de 1988.